Les diré a todos todo lo que yo sé. ¿Qué sabes para decir que causarás problemas, Sultana? Por ejemplo, sé que Miran es el hijo de Hazar Sadot. ¡Oy! Eh... Erkai. Abuelo, dime, ¿por qué no contestas el teléfono? Tenías razón. Aslan es un hombre de Azize. Me preocupa mucho que Aslan esté tan cerca de nosotros, Miran. Todo será como usted quiere. Descuide. No me voy a apresurar. Erkai. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.